Vamos para acá, vamos para acá Ya de la puerta que soy tan Que te va la corona Por la magia Ahora sí que sí El Lucas sí sabe, perfecto El Lucas perfecto Ay, fijadito en mi pared Cambiamos por bueno Atratando y quedo igual Ay, con un palillo en la gorra Y la cara quedé pegada Para separar la corrida Y el mayor se preparó Que se sortean sevilla No te lo digan Hasta hay una mañana de julio Ya lo quedé Ya lo quedé Ya lo quedé